En un contexto así, de valores compartidos, ¿qué era la justicia? ¿O expresado al revés, lo percibido como injusto? Sociológicamente hablando, no cabe duda, el mecanismo o dispositivo que interpelaba a la dignidad del ser humano desencadenando la rebeldía, muy zapatista. La pregunta entonces suena lógica, ¿y qué interpelaba hace 100 años, a comienzos del siglo XX, la dignidad de personajes como Zapata? Pues la ruptura, más o menos virulenta y unilateral, de los equilibrios productivos, ecológicos, políticos y o socioculturales a los que nos acabamos de referir. Aunque desde siempre, incluso desde la época mexica, los calpullis habían convivido con formas institucionalizadas de injerencia externa, desde mediados del siglo XIX el capitalismo modernizador, entrecomillado todas las veces que quieran, estaba comenzando a dinamitar sin contemplaciones, no ya los equilibrios, sino una forma de vida, una cosmovisión compartida. Y eso fue lo que interpeló la dignidad de Zapata y de los combatientes del ejército del sur, haciéndoles sentir que una enorme injusticia estaba siendo cometida estructuralmente contra ellos, contra el modo de vida y la concepción misma de los campesinos, habitantes de los pueblos libres, habían heredado de sus antepasados. Por eso se rebelaron Zapata y los suyos, por eso se pronunciaron, por eso redactaron en plan Dayala y tomaron las armas, disponiéndose a luchar hasta la muerte. Había que hacerlo, pero sobre todo, ¿por qué hacerlo? El objetivo, como quedó demostrado durante los años de reflujo de las actividades bélicas, era una forma de vida tangible, concreta, precisa, en la que los equilibrios podían y debían volver a entroncar con la realidad cotidiana de la gente. Y eso es precisamente lo que hizo a Zapata diferente de otros líderes revolucionarios. El general sabía perfectamente lo que buscaba, lo que deseaba, lo que anhelaba a su pueblo. Zapata fue entre todo un gran traductor. Para él se trataba sobre todas las cosas de restablecer, mejorándolo, un viejo equilibrio. Un estado de cosas que de todos modos nunca había podido desarrollarse por completo, sin cortapisas, ni con los españoles, ni tampoco con los mexicas. La idea de fondo no apuntaba en definitiva a una subversión del orden establecido para profundizar en la modernización capitalista, como muchos de los coetáneos de Zapata pretendían de forma más o menos consciente. Más de lo mismo, aunque con apariencia y discurso diferente, no. ¿Modernidad es estructuradora de los equilibrios sociales y de las relaciones sociales de fuerza? No. Sin embargo, tampoco se trataba de promover una ruptura estructural, liberación en términos de la época, que diera lugar a una sociedad sin clases, con o sin dictadura del proletariado de por medio, de utopías abstractas que apenas podían ser comprendidas por su gente, nada. Otra anécdota. Una vez a Zapata le preguntaron capciosamente por el comunismo. El general respondió que no sabía lo que era eso, y cuando le se lo explicaron, haciendo referencia a la colectivización forzada de tierras, el general espetó en seco, si esos vinieran, me los fusilo. Menos aún, en Morelos, se trató de simple pellaje al estilo del bandolerismo típico o tradicional. En el zapatismo nunca hubo bandolerismo, hubo ideas, hubo propuestas, hubo contenido político concreto, mucho más que reacción. La clave del asunto, el meollo de la cuestión, es que Zapata inauguró una ética y una praxis, una forma de pensar lo posible y de hacerlo realidad, que al igual que en otros casos tomaba fuerzas de la indignación, del sentimiento de injusticia, y lo contraponía al liberalismo. Zapata hablaba de cosas concretas, tangibles, conocidas. Precisamente por eso el general inauguró una discursividad, una forma de decir y de hacer por la que es recordado y celebrado. De hecho, aunque el zapatismo hunde sus raíces en una tradición ancestral y mestiza, no es exactamente un producto derivado de la misma. El zapatismo siempre tuvo un plus, un componente adicional, un valor agregado, que es el que caracteriza y la hace original a los ojos de todos. El zapatismo es un retorno a las raíces por la vía, y ahí está el kit, no solamente del redescubrimiento, sino de la actualización. Michel Foucault, cuando habla de la discursividad y se refiere a la actualización, la define como reinserción de una concepción pasada a un discurso contemporáneo. Y eso es precisamente lo que fue el zapatismo, la recuperación actualizada de los equilibrios que caracterizaban a los pueblos libres como alternativa al liberalismo. De ahí su vivacidad, su agilidad, su concreción y, en última instancia, su grandeza. El zapatismo fue un movimiento enraizado y al mismo tiempo profundamente democrático. Ni vendió cuentas de cristal, ni hizo castillos en el aire. Siempre se caracterizó por tener los pies en el suelo. Tanto que dentro y fuera de México, posibilitó miles de discursos y de prácticas que se legitimaron, se inspiraron o se justificaron, en parte o en todo, en una experiencia única de la historia de México, como la Comunidad de Morelos. Hoy aquí, para hablar de la vigencia de Zapata, no vamos a hacer una relación de esas influencias explícitas. De sobra sabemos cómo influyó el zapatismo en la formación de la ideología nacional revolucionaria, que todavía sigue presente en el tuétano del ideario político mexicano. También que la experiencia de Zapata influyó en personajes latinoamericanos de la talla de Augusto César Santino, Jacobo Arbenz, Víctor Raúl Aya de la Torre o el MNR boliviano, entre otros muchos. De lo que aquí se trata es de comprender su vigencia. Y su vigencia actual, iconografía al margen, es implícita. Zapata sigue legitimando luchas, rebeldías, resistencias, pero en muchos casos, no porque reivindicaciones como las contenidas en el plan de Ayala tengan sentido para aquellos y aquellas que siguen sin rendirse al teoporoso de turno, sino porque la discursividad zapatista, su sentido hermenéutico, ese oponerse al poder establecido con el arma invencible de la dignidad, con el convencimiento moral de que otro mundo es posible porque ya es o ha sido real, sigue funcionando. Actualmente ya no se trata de cabalgar tocado a lomos de un caballo blanco, sino de canalizar el sentimiento de injusticia que se apodera de muchos cuando sienten que los viejos equilibrios políticos, sociales, económicos y ecológicos están siendo dinamitados por la apisonadora neoliberal. Por poner tres ejemplos concretos e incluso lejanos, entre sí, geográfica y culturalmente, hay algo que inserta a los campesinos sin tierra brasileños, a los indignados españoles y a los piratas informáticos de todo el mundo, la palabra no es muy precisa pero hay que llamarlos de alguna forma, en la discursividad, en la lógica, en el acervo rebelde inaugurado por Zapata. En los tres casos el mecanismo movilizador es el mismo, sensación de ruptura de un equilibrio preexistente genera un sentimiento de injusticia que termina siendo el motor de una rebeldía cuyo hecho diferencial radica en una autoridad moral difícilmente rebatible. Lo atestiguan las miradas de los jornaleros brasileños, de los desempleados españoles y de aquellos y aquellas que creen en la libre circulación del conocimiento. Unos portan retratos del general y otros quizás apenas han escuchado hablar de él, pero todos comparten las formas de lucha que huyen de la modernización desarticuladora, de la utopía imprecisa y de la acción aislada y que por ende tienen que ver más de lo que ellos mismos creen y probablemente más de lo que le parece al público en general con Zapata, pero sobre todo con su genio y con su intuición. Todos quieren cambios concretos, precisos, verdaderos, y todos aportan pruebas de que las cosas pueden hacerse siempre de otra manera. No faltan alternativas, sino que de lo que suelen adolecer nuestros gobernantes es de imaginación y de valentía, es decir, de una forma alternativa de pensar el mundo. ¿Por qué es posible repartir las tierras entre aquellos y aquellas que las trabajan? A andar en la calidad democrática de sistemas presuntamente democráticos, que como no se cansa de denunciar el dirigente del MST, João Paulo Stedile, exilian al pueblo de la política. También es realmente posible luchar contra la corrupción e incluso eliminar los latifundios tecnológicos y las trabas para el conocimiento que estos suelen implicar. El liberalismo, ahora llamado neoliberalismo, tiene una lógica, tiene un sentido, tiene una estrategia. Existen diferentes formas de combatirlo. La zapatista es sólo una de ellas, la inauguradora de una forma de lucha que funciona sobre la base de espíritus indignados y de una voluntad férrea, determinada, de buscar alternativas, siempre a partir de un respeto casi sagrado por la colaboración, por la equidad, por la cohesión. No hay justicia al respetar leyes injustas. Es hora de salir a la luz y en la gran tradición de la desobediencia civil declarar nuestra oposición a este robo. ¿De quién cree que es esta frase? ¿De Zapata? Pues fíjense que no. La pronunció recientemente Aaron Schwartz, un activista estadounidense por el conocimiento libre de sólo 24 años, que acaba de ser encarcelado por descargar de internet y poner a disposición del público 4.8 millones de artículos científicos de uso supuestamente privado. ¿Zapatista? No nos engañemos. Lo más probable es que Schwartz no haya oído hablar de Zapata en su vida. Y a pesar de eso, está impregnado de su espíritu de rebeldía, de su gusto por las reivindicaciones concretas, en definitiva, por su discursividad. Schwartz, como Zapata en su tiempo y en su lugar, creen en unos equilibrios, en un mundo real, pero sobre todo posible. De momento la fiscalía pide para Schwartz 75 años de cárcel y 700.000 dólares de multa. Sale caros el del rebelde, en 1919 y en 2011. Pero como rezaba recientemente una de las pancartas de los indignados españoles en la madrileña Puerta del Sol, sólo sin miedo habrá futuro. Y el general lo habría firmado. ¡Viva Zapata!